Para empezar el día La Fiscalía General del Estado dio inicio a las investigaciones contra quién o quiénes resulten responsables de los delitos de homicidio y lesiones cometidos en agravio de tres elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en hechos ocurridos en el municipio de Maravilla, Tenejapa. La Secretaría de Salud advierte que durante los periodos vacacionales el índice de accidentes pueden aumentar entre 15 y 20 por ciento en comparación con los periodos ordinarios. Se estima que de 8 a 10 accidentes en las carreteras del país son atribuibles a los conductores, con causas que incluyen distracciones por dispositivos móviles, comer, fumar y el consumo de bebidas alcohólicas, entre otros. Este martes darán último adiós a Monseñor Fabio Martínez Castilla en Isla Mujeres, Quintana Roo, ciudad natal del presbítero. Martínez Castilla fue trasladado la tarde desde el lunes a esta ciudad, donde, como era su última voluntad, alrededor de mediodía será sepultado. La participación de las mujeres en las labores agropecuarias en Chiapas ha disminuido en los últimos 15 años. De acuerdo con el Censo Agropecuario 2022, solo el 10.5 por ciento de la mano de obra de las unidades de producción son mujeres, mientras que en el 2007 el porcentaje fue de 16.1 por ciento. En lo que va del 2023, los convoyes de la salud han brindado más de 850 mil atenciones en diferentes colonias, localidades y cabeceras municipales de la entidad, con el apoyo de personal especializado y equipo de tecnología, donde se ofertan 12 servicios y medicamentos para el tratamiento oportuno. Para empezar el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!